¿Qué onda loquillos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Abraham y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Muchachos, en esta ocasión, como lo ven en el título, vamos a estar comprando la nueva feria de descuento Y vamos a obviamente explicarles a ustedes cómo se utiliza Y obviamente cómo se puede comprar las cosas ahí con un mayor descuento Pero antes que nada muchachos, deja tu épico y poderoso like Y también no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones Por si no lo has hecho hermano, porque hermano, hay más de un 80% de las personas que ven mis videos no están suscritas Así que bro, suscríbete loco, suscríbete Y pues muchachos, por aquí les voy a dejar el ganador de los 100 diamantes del video de ayer Y pues obviamente en este video va a haber otro ganador de 100 diamantes Lo único que tienes que hacer es comentar algo en este video, más aparte tu idea de jugador Que pues obviamente si tú ganas, yo voy a recargarte los diamantes directamente a tu cuenta de Free Fire Por la página de Pago Store oficial, ¿ok? Así que muchachos, ahora sí, sin más habladera y sin más dilación Ya pasemos con este video porque está muy bueno, loco Ah caray, eso sí me interesa, ¿eh? Ahora muchachos, ya estamos aquí en lo que viene siendo pues el Free Fire Obviamente en mi cuenta principal, tenemos 1000 diamanticos El punto es comprar varias cosas, pero sin gastarnos los 1000 diamantes, obviamente Y también la otra cosa que voy a hacer en este video es Explicarles cómo es que se utiliza y cómo es que funciona este evento Que ya salió varias veces y ya yo lo vi, pues y pues tengo la mayoría de las skins Así que es por utilizarlo y por comprar las cosas no va a ser tanto porque ya tengo casi todo, ¿ok? Así que es más para explicarles, ¿ok? Aunque ya muchas personas saben cómo funciona Esta feria de descuento viene con la colaboración de el día del Buya 2021 Y pues tenemos una skin exclusiva de este evento Que es esta, el auto deportivo día del Buya 2021 También tenemos este mote que pues este mote ya había salido antes Y pues varias cosas como skin que ven aquí al lado izquierdo Que es la del Buya del año pasado La del Dino Tigre y la de esta como de verano o algo así Y pues aquí lo que tenemos que hacer es gastar lo que nos dice abajo Obviamente 20 diamantes para que nos den un cupón con más porcentaje Ya tenemos el 80% en esta tienda número A O la tienda A Y si nos gastamos 20 diamantes nos van a dar un cupón Que posiblemente nos den hasta un 90% de descuento, ¿ok? Así que muchachos, es facilito Vamos a comprar algo que pues que no cueste mucho Vamos a comprar por ejemplo este Este emote, loco Vamos a comprar este emote, ¿ok? Vean, lo vamos a comprar, ¿ok? Lo compramos Y aquí abajito ya se nos llena esta barrita de los 20 diamantes Y vamos a poder reclamar lo que viene siendo este cupón de acá Que pues este cupón nos va a dar un 85%, o sea un 5% más De el porcentaje que ya teníamos Y así lo van a hacer en todas las tiendas En la tienda A, en la tienda B y en la tienda C, ¿ok? Vamos a darle a confirmar Y aquí obviamente vamos a poder comprar este skin del auto Un poco más económica Vamos a darle por aquí, comprar Compramos de una vez, muchacho Compramos de una vez, ¿ok? Y este... Pues ya compramos la skin del auto, ¿cierto? Ahora, vamos a irnos a la tienda B Para ver qué es lo que podemos comprar en esta tienda Aunque ya tengo prácticamente que todo lo que sea No es por presumir ni nada, hermano Porque yo no soy así Pero hermano, ya tengo todo bueno Esto no lo sé si no lo tengo Pero amigo, 200 diamantes por una skin de carro Está un poquito, tú sabes Voy a comprar mejor estos tickets, ¿ok? Vean Compro los tickets y me dan otro cupón Que pues este cupón me da un 85%, ¿ok? Ya teniendo un... Pues un 72% nos dan para comprar un objeto con el... Bueno, con el 85% Vamos a darle a confirmar Y ahora nos da este cupón Que pues ya está en uso Y podemos comprar algo a esa vaina Pero creo que no voy a comprar nada Porque hermano, ya tengo todo Estas dos skins Creo que esta la tengo sí o sí Pero esta no sé Pero no voy a gastar 200 diamantes en esa madre Así que vamos a irnos a otra tienda Vamos a irnos para esta Aquí creo que voy a comprarles Que no sé, hermano Porque ya tengo todo, loco No es por nada Pero es que ya tengo todo, hermano Así que creo que no voy a comprar nada, muchachos Voy a enseñarles lo que viene siendo La skin del auto Y también les voy a enseñar el emote Que acabo de comprar Que pues tiene que estar por acá, ¿cierto? Que ese emote sí no lo tenía Yo creo que lo había visto en un evento de recarga Y yo no pude recargar en ese momento Así que pues no lo tenía Vean, está bastante chido La verdad que sí Ah, y cierto es que es el emote del Buya S, ¿cierto? Ya, 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 ya Está bueno, loco Está muy bueno Y pues que me costó 100 diamantes Mejor aún Así que vamos a irnos por acá Y vamos a irnos a colección Bueno, ya estábamos ahí Vamos a irnos a vehículos Y ahora vamos a auto deportivo Que aquí vamos a tener esta nueva skin del auto Que está bastante genial La verdad que me gusta bastante Yo pensé que iba a estar en, pues, en el otro carro Pero creo que el otro carro no está por defecto en el juego Creo que lo pueden quitar en cualquier momento Así que pues tenemos este skin Que es un carro deportivo Pero está bastante raro Pero loco, está bastante bonito Y no da atributo ni nada Así que, pues, ¿qué más? Pero la verdad que está bastante genial este skin La verdad que sí está bastante Pero bastante buena Así que vamos a irnos por acá Y vamos a ver qué es lo otro que compramos Lo otro que compramos Fue los tickets, ¿ok? Los tickets de incubadora Y vamos a ver si nos sale la última piedra Para poder reclamar el arma que quiero, loco Si me sale La reclamo de una vez Y si no Me espero Si me sale una Bueno, me tiene que salir una piedra, ¿ok? Si me sale esa piedra Reclamo el arma, pues, esta La morada Que cuesta 2 pergaminos Y 5 piedras Y si me sale un pergamino Me espero hasta comprar la máscara O que, o sea Va a depender mucho Pero vamos a ver, loco Y si me sale uno y uno Pues me espero a la máscara, loco A ver Me sale estos fragmentos Me sale más fragmentos No me va a salir nada, loco F en el chat, amigo F en el chat, loco F en el chat Que estafa, amigo O sea, que estafa, hermano Me estafaron, pero potitazo, loco No puede ser, loco Bueno, muchachos Creo que ya sería todo por este video Ya vieron, ya les expliqué un poco Cómo era el evento Feria de descuento La verdad que está bastante sencillo No es nada de el otro mundo Y pues lo único que tienes que tener Son diamantes Lamentándolo mucho Es así Así que pues aquí podemos Ay, amigo Reclamé la piedra Del paz de loco Pero yo creo que mejor me voy a esperar A reclamar la máscara, loco Creo que sí, loco Creo que sí me voy a esperar A reclamar la máscara Porque pues Esta está buena Con la doble velocidad de disparo Pero creo que ya tengo una sí Y esta pues me da doble de daño Más la velocidad Creo que me voy a esperar por esta, loco Así que muchachos Esto creo que era todo por el video de hoy Espero que les haya gustado este video Recuerden que si les gustó este video Obviamente Dejen su épico y poderoso like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que no se pierdan De ninguno de los próximos videos Recuerden que yo soy AdBrand Y pues Recuerden también participar Por eso sí, en diamantes Del video de hoy Espero que se lo gane alguien Que de verdad Los, bueno Los necesite Y se los merezca obviamente Y pues muchachos Esto era todo De mi parte Yo soy AdBrand Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Losquillos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!